¡Suscríbete! 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 ¡Paraimi! ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos, bienvenidos, lo decíamos en titulares Hoy toca previo, hoy toca partidazo Hablar del próximo partido del equipo De Lucas Alcaraz de Granada Club de Fuego que se mide ante Osasuna Amigo Cayeti, buenas noches Buenas noches Albarracín, me alegro de verte de nuevo Yo a ti también, porque yo pensaba que no íbamos a volver A pisar el plató, es cierto que Luis Mora y Viñuele, ya sabes que tú Esto de los fines de semana es como ir a misa los domingos Se lo toman a rajatabla y dicen Que quiero descansar, mandamos a Cayeti y a Jesus O a Jesús, como me quieran conocer Y que hagan ellos el programa Están de puente de todas maneras, van a trabajar mañana Porque toca partido aquí En el Nuevo Los Cármenes, el Granada Que recibe al Osasuna Un partidazo, que ya lo estábamos hablando en los titulares Que, bueno, pues que no es Trascendental para nada, porque el Granada Está noveno en la liga, recuerden una posición Muy buena, y Osasuna aún así Está escalando por detrás, pasito a pasito Peldaño a peldaño y se acerca, con mucho peligro Partido importantísimo del que vamos a hablar Previa, íntegra Hoy en Granada Club Fuertevisión Hablando del equipo rojillo Del equipo de Pamplona Que entrena y dirige, como ya saben Javi Gracia Un entrenador del que también vamos a hablar Muy a fondo hoy, porque no es para menos Lo que ha hecho con el equipo rojillo Pero toca antes, amigo Cayeti, hablar De lo que ha sido el último test La última parte de entrenamiento El último día de rodaje Del equipo de Lucas Alcaraz Precisamente para preparar ese duelo No final, como decíamos anteriormente Pero sí trascendental ante Osasuna Cita matinal en la Ciudad Deportiva Diputación A puerta cerrada Con novedades Importante, porque el técnico Lucas Alcaraz Ha recuperado a Jason Murillo Ha recuperado al colombiano Brian Angulo Ha recuperado a Fran Rico No está, eso sí hay que recordarlo Odión Yudígalo No está Pape de Acaté Jugadores todavía tocados Con algunos problemas físicos Pero sobre todo ha sido una sesión matinal En la que se ha trabajado con dos Teóricos onces Con dos equipos En los que en el primero de ellos Han jugado prácticamente los mismos Que lo hicieron en la última jornada de liga Ante el Real Valladolid Caso de Roberto Caso de Alan Romeo Nión De Diego Mainz Del propio Murillo del que hablábamos De Brian Angulo De Iturra De Fran Rico Recio, Pity, Braimi Y Josef Larabi Y en el banquillo Pues han quedado Carnesis, Fulquier Fran Morante Que ha estado con el primer equipo Coef, Álvaro García Boatén Adolfo, Perira, Benítez Buenanote y Ricky Pero novedades Recordamos Jugadores que ya están Con el equipo Que se han recuperado Que no van a tener problemas Que han entrado Bueno, no han entrado todavía Porque no se conoce la convocatoria Pero posiblemente lo harán En el día de mañana Cuando el equipo rojiblanco Dea conocer Los 18 jugadores Este es uno Ya sin Braimi Sí, es uno de los jugadores Que andaba tocado Durante esta semana Que ha estado Sí, tanto Braimi Como Murillo En el caso del central Se lesionaba en el partido Frente al Valladolid Y tuvo que ser retirado Pero ya está Va a estar en el partido El de Portonovo El centrocampista Fran Rico Que también estará Y también lo hará Brian Angulo Brian Angulo El lateral colombiano Que empezó el año Con mal pie Con una pequeña lesión Tenía problemas en un tobillo Que estuvo infiltrado En el partido Frente al Valladolid Y que se presupone Que si todo va bien Será titular Ante Osasuna Y Yasin Braimi Del que hablábamos Precisamente El argelino El parisino Que está ok Que ha vuelto Va a ser Un futbolista clave Seguramente en el partido Ante Osasuna Si entra finalmente La convocatoria Que suponemos Que sí El futbolista argelino Y el que no estará Por contra Será Odion Judí Galo La Pantera Si que ya se lesionó También en uno De los primeros Entenamientos De la vuelta De vacaciones De navidad El nigeriano Que va a estar De baja Durante unos meses Por un problema Importante Importante En el tendón De Aquiles Si no me equivoco No no perdón En la rodilla En la rodilla En la lesión Del nigeriano Que bueno Va a poder estar Sin pisar El campo De los cármenes Y sin poder marcar Esos goles tan importantes Que ha hecho Durante toda su carrera Hay que recordar Junto a Pape de Acaté Y a Odion Judí Galo Tampoco estará Hassan Yevda El centrocampista argelino Que todavía tiene Problemas físicos Que no ha podido trabajar Y ejercitarse Con el resto del equipo En la mañana de hoy Que no ha participado En ese partidillo matinal Y en esas probaturas Que hacía el míster Lucas Alcaraz En el día de hoy En la Ciudad Deportiva Diputación Y que se presupone Cayeti Que seguirá siendo baja Sí, porque se lesionó En el partido Frente a la Real Sociedad Volvía Frente a la Almería En aquel fatídico partido En el que se perdía Por cero goles a tres Y volvía a lesionarse El argelino No está teniendo suerte En estas tres temporadas Que lleva En el club rojiblanco Y va a estar Por lo menos Unos días más de bajas Espera que la semana que viene Ya se reincorpore Los entrenamientos Y que Lucas Alcaraz En unas jornadas Pues bueno Pueda volver a contar Con el argelino Aún así El centro del campo del Granada Lo está haciendo muy bien Con Franrico Con Iturra Y con Recio Que marcó dos golazos En la pasada jornada Muy importante Que haya llegado Franrico Que estén todos los jugadores De los que hablábamos Anteriormente recuperados Para que el míster Lucas Alcaraz Pues pueda contar con ellos Precisamente de cara A volver a dibujar un esquema Con ese tribote Que tanto le gusta Pero que Juan Prieto Ojito Matiz 4-1-4-1 No un tribote tal cual Pero sí es verdad Que contando con Recio Con Franrico Y con Iturra Con el colochi Iturra El chileno Que por supuesto Está perfectamente Para jugar con el Granada Club de Fútbol En el día de mañana Le puedo dar la razón Un poco a Juan Prieto Porque Iturra Constantemente ayuda A los centrales Se mete en medio Pero hay veces Que es verdad Que también Hasta se suma al ataque Porque es muy valiente El jugador chileno Un currante El partido matinal Que lo de menos Ha resultado Lo importante Ver que todo está ok Que los jugadores Han podido continuar Trabajar con total normalidad Y sobre todo Preparar ese tipo de ensayo A puerta cerrada Como ha sido El entrenamiento de hoy De Granada Club de Fútbol En la ciudad deportiva Diputación En Armilla Sí, entrenamiento Perdón A puerta cerrada Y estamos en la jornada vigésima Lo hemos dicho antes Ya ha acabado la primera vuelta Empieza la segunda El Granada Que va a jugar mañana A las 8 Pero hay algunos partidos Que se van a disputar antes Y otros después Vamos a echar un vistazo A lo que sería La jornada vigésima En este Campeonato Nacional de Liga En esta segunda vuelta Que comienza Pues precisamente Mañana viernes 17 de enero Jugará el Málaga Lo hará en la Rosaleda Ante el Valencia A las 9 de la noche Siguiente partido Será el primero del sábado Día 18 El Betis Recibe al Real Madrid Un Betis en horas bajas Y lo hará A las 4 de la tarde El Elche Partido en el Martínez Valero Ante el Rayo Vallecano Equipo que está abajo En la zona baja De la tabla clasificatoria Partido A las 6 de la tarde Pero el partido De los partidos El partidazo Lo va a jugar Para el Granada Club de Fútbol Lo venimos diciendo Durante todo el programa de hoy A las 8 de la tarde La cita Recuerden Nuevo Los Cármenes Granada Osasuna El partido de Cornella El partido del Español Ante el Celta de Vigo De Luis Enrique A las 10 de la noche Último partido Del sábado 18 Pasamos al domingo Partido matinal Que abre la jornada De domingo Va a ser En el estadio Alfonso Pérez En el colisón Alfonso Pérez Jugará el Getafe Frente a la Real Sociedad Y nos vamos Directamente Para el partido Del Madrigal Porque el Villarreal Jugará ante el Almería A las 5 de la tarde Primer partido Precisamente Vespertino Para el domingo 19 Precisamente Otro partido Que va a centrar Las miradas de medio mundo Como suele ser habitual Será el que se juega A las 7 Entre el Levante Y el Barcelona Y partido por la noche A las 9 El Atlético de Madrid Co-Líder Como ya saben De primera división Que se enfrenta Al Sevilla de Emery A las 9 de la noche Último partido del domingo Y la jornada vigésima Se cerrará Con el Athletic Club de Bilbao Valladolid El lunes A las 10 de la noche Amigo Cayeti Como yo no sé Cómo se portaron contigo Los reyes Porque tú eres De los que habla poco De su vida Es cierto Ni fun y pa Hice cosas buenas Pues yo te he traído Un regalo Por el cariño que te tengo Y el aprecio que te tengo Esto no estaba preparado Hoy te he traído un regalo Referente por supuesto Al partido de mañana De Granada y Osasuna Pero en este caso Regalo mío Y regalo también De nuestros amigos De la Liga De nuestros amigos Que están siempre ahí Liga PPVA Ofreciéndonos Ofreciéndonos imágenes Goles Reportajes Preciosos todos Pero en este caso Hablando de lo que va a ser El choque entre Granada y Osasuna Del sábado Precisamente A las 8 de la tarde Que está muy bien el regalo Que lo van a ver Nuestros amigos La audiencia de Granada Club de Fútbol de Televisión Toda la aficionada Rojibandos Magnífica audiencia Pero me había hecho ilusiones Pensaba que me había regalado Otra cosa Pero aún así De verdad Que está muy bien El reportaje de la Liga Bueno el caso es que Se lo he traído a Cayeti Se lo he traído también A todos los espectadores De Granada Club de Fútbol de Televisión También a Luis Mora A ver si nos ve esta noche Al menos Ya que se ha librado de currar Y sobre todo Lo vamos a ver Está de bares Una previa Un resumen De lo que va a ser El partido de mañana Entre Granada y Osasuna Muy bonito Y muy recomendable Lo vemos Segundo partido consecutivo En Los Cármenes Y ante un rival directo Para el Granada La victoria 4-0 Ante el Valladolid Situó al equipo Nazarí En una cómoda novena posición Para este encuentro Alcaraz recupera Diacate Ante los andaluces Habrá unos Osasuna Que también llega en forma Ganó en la última jornada En el campo del Betis Aunque tendrá una baja Muy sensible La del portero Andrés Fernández Por expulsión Nos va a venir muy bien Este triunfo Ahora vamos a ganar nada Otra vez Otro partido fuera Contra rival directo Y con toda la moral del mundo Con todas las ganas del mundo Y seguro que vamos a ir hacia arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!